Amigos, ha llegado el momento de unir nuestras fuerzas. Ha llegado el momento de disfrutar y aprender de la batalla con el plan del héroe. Arrancaremos descubriendo la importancia no solo de segmentar a nuestros clientes de manera tradicional, sino además de hacerlo a través del comportamiento. Algo que veremos con dos casos del mundo de la moda, Agatha Ruy de la Prada y Furba. Analizaremos uno de esos casos que dejan huella y si no que se lo digan a Uber, pero no por lo que estéis pensando. A través del Business Model Canvas y del tablero de batalla del plan del héroe, veremos cómo Uber pudo haber ahorrado más de 2.000 millones de dólares dentro de su plan de expansión internacional en China. Os presentaremos, a través de los testimonios de los que ya participaron en la primera edición, la siguiente convocatoria de nuestra certificación profesional. Y por supuesto, hablaremos de neuromarketing. Y para ello hemos preparado tres casos espectaculares. Dos del mundo del vino y uno del mundo de los productos del lujo, del mundo de los perfumes. Casos que desgranaremos a través de los disparadores emocionales para validar si realmente son memorables y efectivos, especialmente el anuncio del que todo el mundo habla. Así que ya sabéis, estrategia ágil, innovación, modelos de negocio y neuromarketing. En un evento online y abierto el próximo 14 de septiembre. Os esperamos a todos. ¡Vamos allá!